Por favor, soy San Pancho Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero quién más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentirme amor Ahora quieres volver, pero ya es tarde Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero quién más sufrió mi corazón Sentí tu piel al lado mío Sexo y amor, pasión sentimos Transpiración de amor, lo que sentí por ti Y al despertar mi piel, estabas tú Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Recordando Llorarás Recordando 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 Llorarás Recordando